FMI, agravios y presiones, las claves de la renuncia de Máximo Kirchner. El diputado del Frente de Todos, Máximo Kirchner, renunció esta tarde a la presidencia del bloque en la Cámara de Diputados por su rechazo al acuerdo con el FMI. La renuncia de Kirchner es la primera muestra de que un sector del oficialismo con responsabilidad legislativa es rechazar abiertamente el acuerdo. Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y los resultados obtenidos en la negociación con el FMI, llevada adelante exclusivamente por el Gabinete Económico y el grupo negociador que responde al presidente Alberto Fernández, dice Máximo en su comunicado. Dentro de las declaraciones también agrega que el FMI demuestra que lo importante no son las razones, ya que solo se trata de fuerza. Quizás su nombre debería ser FMI, podrían ahorrar en economistas caros, ya que para hacer lo que hacen solo basta con gente que sepa apretar prometiendo el infierno si no se hace lo que ellos quieren. Otra de los fragmentos del comunicado que se dio a conocer esta tarde agrega que desde los prejuicios de lado y también los agravios recibidos para conformar el frente de todos, no así las convicciones, no lamento haber brindado un trato que no fue recíproco, lamentablemente fui uno de los pocos que actuó de esa manera. Decido liberar al presidente para que no se sienta presionado, como tantas otras veces ha hecho trascender su entorno. Presionar no, eso lo hace el FMI. Por último, pidió que ojalá todos salgan los próximos años como el sistema político, económico y mediático argentino promete, y mis palabras sean las de alguien que, en base a la experiencia histórica, solo se equivocó y no hizo otra cosa que dejar un lugar para seguir ayudando. Tremendo, esta es la noticia de último momento, con la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, no ha sido obviamente a Subanca, ni al espacio, ni a nada de eso, pero sí a la presidencia, que es... En un momento medio clave... Es un gesto político muy fuerte, también marca un poco y adelanta la postura de la Cámpora, la postura de Cristina también. Noticia que va a traer más noticias, claramente. Va a traer más noticias, obviamente, esto no se va a quedar acá. Abre también un nuevo frente de lo que puede llegar a ser una interna, hacia adentro del Frente de Todos, de cara a lo que va a ser 2023, que ya está ahí, ya está a la vuelta de la esquina. En la mente de los políticos ya está ahí desde que terminó la última elección. Ya estamos. Claro. Terminó la última y al otro lunes ya está de cara al 2023. Ya estamos arrancando el año con acuerdo con el FMI, la postura de cada uno va a ser un poco clave. Y con... Vamos a ver qué pasa con las extraordinarias que vienen ahora hacia todo lo que se va a tratar en el Congreso. Y eso ya empieza a ser el puntapié inicial para el año y medio que queda para el cierre de listas de junio de 2023. Que uno dice, che, te estabas levantando un poco. No lo digo puntualmente por esta noticia, pero sí en cosas claves como FMI o otras decisiones bastante claves, es como su momento de resaltar. Para decir, che, ¿me tienen que ver ahora en este año o no me ven más? Y plantarse entre las distintas facciones, hacia dentro de los bloques y hacia dentro de los espacios políticos, para ir marcando posturas que decís, bueno, más o menos te banquen, te plantás fuerte, si salís mucho en los medios, si empezás a tener relevancia, poder... Sí, ha pasado... No, es medio fomentar la grita lo que iba a decir del otro lado, pero bueno, sí, desde la oposición. También mucho de el intendente de no sé qué, pueblito poco conocido, apoya la red. Es como ya arrancan en esas cosas de, bueno, no voy a ir por la presidencia porque no me conoce nadie, pero me voy a posicionar en algún lado donde pueda tirar el viento. Claramente se juegan muchas cosas. Bueno, entre esas otras muchas veces cuando hablan los intendentes que vos decís, ¿qué tiene que ver el intendente? No sé, no quiero decir en ningún lugar por no ofenderlo, pero como que sí, bueno, él apoya la reta o a Mártir Batán. Vamos a salir de lo que por ahí nos puede llegar a competir a nosotros como programa de la ciudad de las flores, Provincia de Buenos Aires. Tigo, sale a hablar el intendente de Venado Tuerte, vos decís, ¿hasta dónde vas a llegar? Y bueno, pero por ahí se juega un puesto en la sección de su sección como diputado provincial, o como senador provincial. Claro, algo así que uno dice, ¿qué tiene que ver? No, todo debe tener que ver con todo. Todo debe tener que ver con todo siempre, nada es casual en política. Bueno, así que bueno, veremos qué es lo que sucede también. También ya empezaron, no en un caso de la noticia, estamos hablando de una noticia que tiene poco más, poco menos de una hora. Sí, más de media, tal cual. Y ya se empezó a especular también con qué podía llegar a ser una jugada en la cual para votar diametralmente opuesto a la opinión de Máximo Kirchner, y no así de su voto, la oposición acompañe después esta medida. Como para no tener el mismo discurso, digamos. Claro, entonces nosotros estamos en contra de lo que dijo Máximo Kirchner, entonces acompañamos al gobierno. Bueno, sería muy arriesgado, pero... Sería muy arriesgado, es verdad, no sé. Pero si sale sería muy inteligente, no sé, veremos qué es lo que sucede. Marca un poco las diferencias políticas hacia adentro. Sí, también demostrarían que están en contra por estar en contra y no por... O sea, sería raro también el... Sí. Pero bueno, que no me sorprendería nada, seguro de nada. Ya uno tiene la capacidad de sorpresas. Habría como que poner los pochoclos y sentarse a mirar, si no fuese porque lo que voten nos puede llegar a perjudicar, digamos. Si no, estaría para verlo a cuál película de Netflix, pero no porque pueden salir también para nosotros. Puede malir tal lo que suceda ahora.